Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Vector Omega, esto es Fase 100. Estoy aquí con Xavi. Hola, ¿qué tal? Matando más titanes. Después de la zona de calor, hemos ido a la zona de frío. Sí. Este es un poco el concepto sauna, ¿no? Te hagan calor y luego te congelas. En todo buen juego tiene que haber una zona de hielo, una zona de fuego, ¿sabes? Si no, no mola, tío. A ver si se puede destruir esto. Vas a ir de Rasky, ¿no? Sí. Yo los mataba cabezazos, pero bueno. Vamos a ver qué hay más. ¿Hemos hecho cuál? El de la derecha. Que era la anguila un poco, ¿no? Ah, del de izquierda. Vamos para allá. Por aquí parece que no es, ¿eh? Yo creo que por aquí... ¿Y quizás bajando más? ¿No hay nada? Hay una caverna ahí, pero... Si bajabas izquierda y bajando, entonces... Sí, pero... estoy casi seguro de que... Bueno, no sé. Vamos, igual a cesta, ¿eh? Tampoco es malo. No, no, no. Pero creo que es de vuelta esto, que no es un titán. Ah. ¿Ves? Es para largarte. O sea, aquí hemos llegado con un ascensor, pero no es el camino natural seguramente, ¿sabes? Es como un atajillo el ascensor. Vale, vale. Desde el mundo principal, central o lo llamaré como quieras, se puede subir por aquí. ¿Esto? ¿Sí, no? Sí, si, acabáis a tos. Mira, por aquí puedes subir. Por aquí debe ser. Y ese pues tiene pinta, ¿no? Sí, porque tiene como sangre ahí, ¿no? O no, o es... Yo veo huellas de pies gigantes. Vale, tú, ¿dónde veo? Es de huellas de pies gigantes, tío. Ah, mira, sí. Pero, coño, es el Bigfoot. Mira, es un Bigfoot, tío. Es un Bigfoot, tío. Y además, ¿desde dónde viene, tío? Se te come y ya está. Pero mira, vienen desde aquí. Sí. Ostras. Bueno, bueno. Vamos a poner Bigfoot. De hecho, por la escalera también comunica, me he dado cuenta ahora. Se podrá, ¿no? Mira, y aquí hay como... Un secretillo. Bueno, eso lo veremos luego. De momento yo creo que aquí está el Bigfoot. El Bigfoot te busca. Looking for the Bigfoot. Tiene pinta. La zona parece grande, ¿eh? Vaya, míralo, tío. ¿Me puedo pegar así? No. ¿Y esto? Vale, no hay nada que me impida moverme. A ver qué tal. Vamos, señor Bigfoot. ¡Venga! ¿De qué vas? Mira el culo rosa, tío. Bueno, vamos a ver si este difundo se nos resiste mucho. Ya he visto el culo rojo, tío. Cuando se ha girado. Y que empieza con muy mala hostia, ¿eh? Sí, sí. Un poco metralladora. Empieza... Piñón. Y sigue con muy mala hostia ahí. Uf. Es mal que se me ha pute. Estoy muerto aquí. Estoy muerto. Pero... ¿Dónde estoy? Estoy debajo a la izquierda. ¿En serio, tío? La sombrita, sí. O sea, ¿qué hacen los carambanos esos? Te bloquean. Te bloquean. Te bloquean. Voy a aguantar un rato más a ver si... Intentar esquivar. No intentar disparar. Yo creo que es flecha de vuelta este. ¿Sí? Yo creo que sí. Claro, la música está muy alegre, ¿eh? En plan, vas a morir, pero con alegría. No, el tío está siempre de cara a ti. O sea que... Ya veo. Se me ha matado porque no ha quemido. Y esto sí. Vale, es flecha de vuelta además. El de... Perfect timing. Vale, no me voy a matar esto. Solo te empuja. La flecha está muy en la puesta, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, ¿de vuelta de dónde? Está en medio. Mira qué culo tan hermoso, tío. Bueno, ojo que ahí tampoco... Porque estás demasiado cerca de la pared, tú también. Y cuando se ha levantado, se levanta primero mirando al medio. Primero se levanta mirando al medio. No lo sé. Se te ha quedado muy bien. Vamos a corroborar eso, ¿no? Porque eso podría ser la clave. Sí, sí. Solo habrá que ajustar bien el tiempo y muy difícil no tendría que ser. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos que me pegue. El constante. Sí, sí. Tienes un momento. Es muy poco rato. Complicado, ¿eh? A ver. Y si dejo aquí... La flecha... Que voy ya. No, pero aquí me va a destruir, tío. Vamos a explorar. Esta zona... Es como más agradecida, ¿no? Quizás. Más recta. Que es igual. Ah, es que aquí abajo... Más que recta es que la cámara te tapa mucho. Ya. También lo ves. Es una mala idea, ¿eh? Voy a intentar otra vez la trampa esa que hemos hecho. Que hemos dicho de disparar el rápido. Yo creo que sí se puede dar, ¿eh? Yo creo que igual sí. Hay que calcular dónde va a caer y estar justo ahí al lado. Ya verás. Si nos ahorramos todo el follón... Vale. No te lo quedan, ¿no? Si, si. Ya. Pero la vertical está ahí, ¿sabes? Pero tengo que volver, ¿no? Sin rodar. Solo corriendo, va. Vale. Si te empotras contra la pared... Sí que te mata, ¿no? Te mata. ¿Llega tan lejos? No. Solo correr... Cuando digas... Ahí... Mal. Mal. Lo conseguiré. No hubiera. Sí, sí. Yo soy mejor. Los putos caramba nos dan... A ver qué tal. Desde en medio. No. Demasiadas. Demasiadas bolas, ¿eh? Demasiadas bolas. Es que no llegue a ti. Creo que... Deja la ley de gasta. ¿Sí? Quiero hacer un último intento que es ponerte justo en su culo cuando va a caer. Jejejejeje. Encima de su culo. O sea, no justo debajo pero al lado, al lado, al lado. Que no cae un carambano justo encima suyo. Vale. O sea, yo me olvido de disparar, ¿no? Ahora mismo. Sí. Te puedes justo en su culo. Vale. Lo único que tengo que hacer es... Dispararle cuando caiga. Recuperar la flecha Esquivar un poco Esquivar, tío Que baje para abajo Ya, pero... Mmm Es que además cuando se lia con los carámbanos ya Es demasiado festival yo creo, tío ¡Toma! ¡Bien, bien! ¡Mira, mira! ¡El logro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el logro, tío! ¡El logro es un logro! ¡Es un culo, tío! Tenemos un logro que es un culo de Steam, tío ¡No has triunfado! ¡No como está! ¡Se ha quedado expuesto! ¡El culo frecido ahí! Pues yo creo que es que era eso O sea, te tienes que quedar... Incluso estabas un poco lejos, ¿eh? Para mi gusto Sí, sí Pero... Mira ¡Ah! Y yo voy a tirar una flecha al culo ahora ¿Ahora que puedes? Espera, que no es un yeti Es una yeti ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Piñao! Bueno Ya está, ¿no? Sí, ya pasó Ya pasó, ya pasó ¡Muy bien! Ya en principio solo nos queda uno más Para la zona de hielo Sí Y... Y nada Ya sabéis Si queréis tirarle flechas al culo a los yetis Jugad a este juego que es lo suyo Eso fue yo, exacto ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!